Gracias. Como le había platicado, está con nosotros, estamos de vuelta, está con nosotros Jesús Zambrano. Usted lo conoce bien, presidente del PRD, un conocedor de la política y de la izquierda mexicana. Jesús Zambrano, nos queda por delante la evaluación económica de estos casi primeros dos años. Otra tragedia también en materia económica, el crecimiento económico se espera del PIB en este 2020 que sea menos de 12% según algunas calificadoras. La OCDE da menos de 10% negativo el crecimiento del PIB. Otra tragedia por donde se le quiera ver y el presidente dice que todo va bien. Otra tragedia e igualmente, Ricardo, por irresponsabilidad e insensibilidad del gobierno, su terquedad de no querer modificar sus esquemas desde los cuales sigue viendo la realidad económica y social del país. Porque él sigue pensando, cree que después de que antes de que se nos viniera encima la pandemia en el 2019, caímos en el crecimiento económico, estuvimos al menos 0.2%, algo así. Entonces, y todo esto se agravó cuando se requería, como se plantearon por las cámaras empresariales, por especialistas en materia económica, que no se pueden catalogar como gentes conservadoras o de derecha o neoliberales, sino gente muy conocedora de la materia económica en nuestro país, que se requería decretar, asumir un plan de emergencia nacional en materia económica para proteger empleos sobre la base de salvar en micros, pequeñas y medianas empresas. Hoy, decenas de miles, hay quienes hablan de centenares de miles de estos pequeños y micro negocios han cerrado con la consecuencia de haber lanzado al desempleo a alrededor de dos millones de trabajadores formales y según cifras del propio Inegi, hasta cerca de seis millones de pequeños empresarios, junto con sus trabajadores de uno, dos o hasta cinco empleados. Y que ha llevado además esto a profundizar esto que tú mismo lo decías, refiriendo a lo que el propio Banco de México, los organismos internacionales, la OCDE, etcétera, ha pronosticado de una baja del crecimiento económico hasta el menos 10, menos 12. No sé de quienes hablan de hasta del menos 19 por ciento. Con el crecimiento de la desigualdad económica, porque no se está poniendo atención de la desigualdad social, porque no se está poniendo atención a lo que el Coneval ha identificado también como una masa de alrededor de 10 millones de gente que pasará a la pobreza a finales de este año y el incremento de los que ya estaban en pobreza y que ahora se van a la pobreza extrema. Pues no que primero los pobres, no, o sea, primero sus caprichos de López Obrador y primero seguir cultivando su pretendido caudal electoral para las elecciones del 2021. Pero todo lo demás no le importa, no le importa qué es lo que está sucediendo en el país, sino en todo caso lo que... Su burbuja en la que se ensimisma, en la que se claustra desde el Palacio Nacional, le está diciendo y entonces él está viendo a ver este... No he caído mucho en las encuestas o me mantengo, entonces quiere decir que voy bien. Sí, mi país va derechito al abismo. Jesús, frente a estas tragedias vemos espectáculos groseros por ilegales, por... Pues inmorales incluso como la rifa del avión. ¿Qué decir a esto? Pues que es una absoluta farsa, un engaño a la sociedad y también allí nuestro grupo parlamentario desde el PRD hemos exigido en San Lázaro y acá en la sede nacional del PRD que se haga una auditoría, que entre la Auditoría Superior de la Federación a revisar todo lo que fue el gasto, lo que ha estado significando desde luego el gasto desde el hecho mismo de haber tenido el avión presidencial en una hogar allá en California. Luego, el hecho de no haber utilizado un avión oficial para haber ido a recoger los cargamentos útiles de todos los insumos que se requerían para el sector salud en esta nueva situación de la pandemia. ¿Cuánto han costado, cuánto costaron la impresión de centenares de miles de cachitos? El hecho mismo de haber engañado con que iba a ser la rifa de un avión que en realidad no era la rifa del avión sino cachitos que iban a sacar tal y tal y que se iban a vender por mayor cuando al final de cuentas los tuvieron que andar instalando en los centros de salud hasta el Insabi gastando en comprar cachitos para regalarlos a sus empleados del sector salud y luego resulta que en la rifa pues que sale, que se lo ganó, que cayó el premio de 20 millones de pesos en un hospital de tal estado y el otro en otro estado. Oye, a ver, entonces los cachitos los compraron las instituciones de salud con dinero de la gente, con dinero del sector salud cuando deberían estarlo usando en equipamiento. Todo eso se tiene que dar cuentas y vamos a exigir por todas las vías Auditoría Superior de la Federación aunque sea una farsa también la Secretaría de la Comisión Pública y si no se nos da la información a través del INAI porque todo es una farsa absolutamente en todos los sentidos en lo que se refiere a esto del avión presidencial. Ahora, ¿el juicio a los expresidentes es otro distractor o realmente hay elementos para hacer una consulta y luego para hacer todo este espectáculo en donde se involucra la propia corte? ¿Qué pasa ahí? Es una distracción, un distractor evidentemente, Ricardo. La consulta sobre si aplicas o no aplicas la ley suponiendo que cometieron actos ilícitos los expresidentes de México, los recientes, pues que se les aplique el Estado de Derecho, que se les aplique la ley, punto. No tienes que poner a consulta popular si aplicas o no la ley, ahora está diciendo si amnistía o no amnistía. Todo es para mantener a la gente ocupada en cualquier otra cosa menos en lo que realmente importa luego. Es al mismo tiempo, por ello, violatorio de normas constitucionales, porque ya estaría poniendo, más allá de que seas o no, de que sea o no un delincuente, alguno o algunos de los expresidentes, te someten a un juicio popular en la plaza pública sin las reglas del debido proceso, el derecho a la legítima defensa, a la presunción de inocencia del acusado, etcétera, etcétera. Es absolutamente inconstitucional esta pretensión, que además lo único que celebro de todo esto que vimos con las firmas supuestamente que iba a levantar por millones Morena, fue que ni siquiera ya tuvieron la capacidad ellos de concitar una atención social para que fueran masivamente a las mesas en donde estaban recogiendo los datos de la gente para sumarse a la consulta. Tuvo que meterle al propio López Obrador ante el riesgo de que su partido, sus amigos militantes de Morena, no lograran el mínimo requerido. Y él mismo entonces hizo la solicitud. Pues no que no era alguien que se moviera por odios ni rencores, que eso no era así fuerte. Que mandaba la gente de cien. O que hay más otra mentira, más otra expresión de demagogia presidencial más, Ricardo. Muy bien, si nos permites vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.